¿Qué tal amigos? Abraham Dubarrán por aquí Blog número 3 ¿Cómo vive un músico en Panamá? Hoy tenemos ensayo con Horacio Valdés Un cantautor de acá Ensayo en un estudio de la localidad Así que vamos a ver cómo nos va Cómo se trabaja un ensayo Y no se lo pierdan que esa banda suena genial Ariel Alchama Uy Así nos puede cagar la vaina ¿Qué vaina? No se lo pierdan que esa banda suena genial No se lo pierdan que esa banda suena genial Se me dice que ya no parezca lo más mirado Adómate a nada más de lo que es un poder Suena llave a ti Pero está en el viento, lo escucho Reconozco, no me gusta hablar de este tema Pero da muy viejo, no sé Yo preferiría Yamaha, pero si hay esa, me da lo mismo Montilla hablando de vainas de ingenieros No, tampoco No, ese no es Tampoco Hacen bonita pareja Bonita pareja Yo sí voy a compartir el video Yo sí voy a compartir el video Yo sí voy a compartir el video ¿Dónde tocamos hoy? Santana, el viejo Santana Con el Boss ¿Qué es eso, Montilla? Cable de medición ¿Qué estás midiendo? Voy a calibrar el equipo para acomodar Juanpi calentando Juanpi Ordoñez de Venezuela o de Maracaibo De Maracaibo, Venezuela también Hoy estoy en la multipercusión Pop Latin pop ¿Qué huevo? No lo puedo fallar No lo puedo fallar Horacio Valdez Horacio Valdez Y mi amor por ella es tan profundo Que no puedo creer Hasta un lugar donde no existan sombras Yo sé Yo sé Que lo vas a encontrar Yo sé Que lo vas a encontrar Sor configurations Ay, dime lo que ves ¿No me das cuenta? Sin ti no puedo ser Cierra la puerta Y Bájame ¡Gracias! 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 Solo las estrellas bastarán Solo las estrellas bastarán Solo las estrellas bastarán Solo las estrellas bastando Solo las estrellas bastarán ¡Mofi! Dice que el silencio dice mucho amor Con el nuestro nos llamábamos a gritos Dice que el silencio dice mucho amor 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 ¡Mafi! Dice que el silencio dice mucho amor Y te mantienes en una contradicción Y das, y das, y das Y das un poco más sin marcha atrás Vuelves a intentar y a buscar una buena razón para querer A esa mujer hecha de piedras ¡Muchas gracias! Ha pasado el tiempo y se me ha confundido el corazón Tengo ganas de verme Siento una extraña sensación Y pienso volver a conocerte Porque ha pasado el tiempo y se me ha confundido el corazón No quiero ya más soñar Muchísimas gracias Buenas noches Gracias por su amor Gracias por su cariño Gracias por su calor ¡Suscríbete al canal!